Ya me cansé de estar picado, de oír como lo que hace mal puede empeorarlo Mis ruidos como si era dulcido por algo extraño No des nunca tu brazo a torcer si van a hacer daño Pedí deseos y froté las manos, el genio nunca apareció Después abrí los ojos, grabé en varios estudios, escraches interrudios Fornido Rockman a los platos y yo a mis asuntos Pedís demasiada energía a mi, metodología, todo alrededor lo gira Onda expansiva, la bomba de Nagasaki Hiroshima Godzilla, mezcla de efectos, alcanza el clima La vida cuesta lo que cuesta ganarse la lana Yo he sido el sultán de Brunei, ahora tengo sultana Patié el pescado con la espina, para mí la escama Saco el machete o la espada, oscordo, no me cuesta nada Sesiones de fotos, vídeos alta calidad Yo cuido mi imagen, mucho más mi humanidad Hablan por los foros, me suda la polla Farolas de barrio, iluminándola Sesiones de fotos, vídeos alta calidad Yo cuido mi imagen, mucho más mi humanidad Hablan por los foros, me suda la polla Farolas de barrio, iluminando la ciudad ¿Qué más me da si todo es mi pendrama? A luz, inógena, ilusión, a discreción dispara Porque este MC arranca el micro que a ti se te cala Porque yo he sido y chispa y tu pólvora está mojada No es comparable lo que no está a la misma medida Igual que no se puede comparar tu mierda con la mía Cuando este hijo puta rapea, ni Dios le pía Yo no pierdo el culo por la puta foto a los Doña Sofía Déjame reír, carrera coger No quiero subir, voy a renacer Otra vez aquí, faquir del placer Si me mola así, porfa dale al rec Sesiones de fotos, vídeos alta calidad Yo cuido mi imagen, mucho más mi humanidad Hablan por los foros, me suda la polla Farolas de barrio, iluminándola Soporto el peso, porque voy a decir que no Me escribo un tema grueso al día y eso hace sentir mejor Al cambio a pieles que habita aquí en mi interior Por favor, o sin favorecer, reconocer mejor Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter Saturno, Urano, Neptuno, cualquiera Búscame, tengo mi propia ley de Murphy Jódete, con base de internet, seduciendo tu MPC Yo soy el M.O.L, chico de siempre El que te pone la cabeza fría y la sangre caliente Me quita de la costa chulo, cantábrico norte La misma plaza, el mismo perrio, el mismo nombre